ya el alegato final o alegato de cierre en una oratoria forense. El alegato de cierre es el final, el resumen, la conclusión, la argumentación jurídica técnica del buen orador forense para hacerse entender con los jueces, para llegar al convencimiento de lo que quiere que el juez entienda, comprenda y resuelva. Luego de ello obviamente viene la despedida o el cierre del alegato final. Generalmente se lo hace con una frase, se lo hace con un poema o puedes leer la doctrina, una parte de la doctrina de alguno de los oradores forenses, de los juristas, de los doctrinarios. Frases como esta, por ejemplo, el día en que encuentres en contraposición el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Eduardo J. Couture en su libro El alma de la toga. Señores jueces, solicito que en este caso se haga justicia a favor de mi patrocinado. En este sentido, ese es el método forense. Conclusiones y recomendaciones de parte de un litigante, porque esta oratoria es la oratoria forense práctica, nada muy técnica, práctica, concisa. Con ese método eres un orador forense. Recomendaciones. Debes tener un estilo propio, desde tu vestuario. Algunos utilizan un tipo de corbata, otros una camisa, otros un diferente traje. Pero siempre tienes que pertenecer al mundo del orador forense elegante, bien vestido. No significa un traje caro, bien vestido. Luego viene esa elegancia que le caracteriza a los litigantes. En otras épocas bastaba ver la elegancia de un juez para reconocerlo a leguas que ese era un juzgador. Ahora lastimosamente vemos generalmente los fines de semana a los litigantes, a fiscales, abogados, defensores públicos, inclusive a los mismos jueces en camisa, en camiseta, sin la elegancia debida, sin el trato que se merece el público, sin el trato que se merece un orador forense. Imaginémonos a un joven de la policía nacional, cadete, teniente, subteniente, teniendo un proceso, una audiencia forense por alguna circunstancia administrativa. Él no va a llegar como lo hace en su cuartel. Él tiene que llegar lo mejor vestido, un traje de gala. Porque es su persona y su personalidad que se pone ante sus jefes para ser juzgado. Lo mismo en las fuerzas militares. Ese es el ejemplo que nos dan ellos a los oradores forense. Los abogados litigantes debemos ser lo mejor presentados, el mejor preparado. Luego de eso viene la retórica. La retórica no es otra cosa que hablar bien en público, utilizar bien el lenguaje. Ser elocuente, es decir, utilizar el principio de oralidad para cumplir tus fines. Luego viene el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Es decir, la preparación, el argumento, los argumentos que tú vas a presentar deben estar bien preparados por ti como orador forense, porque eres tú el que está de pie. Una recomendación. Generalmente nunca lo hagan sentados. Y no lo hagan con micrófono. Ahora se acostumbra, obviamente, en el sistema garantista, procesal penal, acusatorio, adversarial, en materia penal, de derecho penal mínimo, en materia de civil, también existe, obviamente, como principio rector, la oralidad. Lo hacen sentados con una falta de respeto increíble. Para con el juez. Claro está que si ni el mismo juez se respeta, ¿cómo puede pedir respeto a los oradores forenses? Y por último, disfruta lo que haces. Disfruta la oratoria forense. En el campo que te desenvuelvas, en el campo administrativo forense, judicial forense, constitucional forense, de derechos humanos forense. Hay tribunales en la república. Hoy, todos los jueces son jueces constitucionales. Hay instancias, como la instancia de la Corte Nacional, donde se supone están los mejores jueces y magistrados. Sin embargo, a veces ellos mismos nos dan el ejemplo de falta de respeto, de no preparación. Cuando dictan sus sentencias los señores jueces, me refiero, tribunales, pluripersonales, unipersonales, a veces, generalmente, ustedes han de mirar. En la práctica, todos lo hacen sentados y leyendo. Y cuando leen, leen mal. No saben leer. Con la mirada abajo, no miran al público, no miran a los litigantes, a las partes procesales. Tartamudean. ¿Eso será un orador forense? Esa es vergüenza para el país, vergüenza para el litigante. En cambio, un buen juez, un buen fiscal, un buen abogado acusador, un buen abogado defensor, un litigante, está capacitado para en cualquier momento utilizar sus dos armas, la expresión corporal, la palabra escrita y el don de hablar bien en público y no se presenta. Un orador forense. Cualquier inquietud, siempre estaremos prestos en estos temas que a la final son consejos de un litigante. Un llamado a que te suscribas a Pinch y Greenland en YouTube.